Bueno, pues con el gusto de saludarlos hoy en esta mañana de lunes, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 13 de noviembre, pronto, pronto, que va avanzando este mes de noviembre, ya 13 días. Hoy en ocho días ya estaremos exactamente a 20 de noviembre, ya se escuchan todas las escuelas, cómo andan ensayando las diferentes actividades que van a realizar, las pirámides, los tambores, las bandas, las escoltas, todo, las tablas gimnásticas, todo, todo, todo eso. Pues buenos días a todos y a todas, a todas y a todos, Estefanía Ramírez, buenos días a la gente de la Colonia Progreso. Bueno, pues vean nada más, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a seguir prevaleciendo la lluvia, está un ambiente, está un clima suave, agradable, ameno. Yolanda Ramírez, buenos días, Dios los bendiga siempre, donde quiera que anden, gracias. Y le digo que el clima está ameno, el día que tú ya no sientas el clima, es decir que ese día ya vas a estar muerto. Pero mientras que te está haciendo frío, tu cuerpo lo sienta, estás vivo, dale, gracias a Dios. Excelente inicio de semana para todas y todos, para todas las mujeres que andan chambeando. Yo me encuentro transmitiendo desde Sombrerete, Zacatecas, México. Al fondo usted está viendo el cerro del sombreretillo emblemático, donde lo cubre la mitad de las faldas del cerro. La neblina, quiere decir, bueno, pues que la cruz de 16 metros de altura, pues no se deja ver. Y esto es gracias a la madre naturaleza. Estoy a las afueras de la central camionera. ¿Cómo están? ¿Buen día? ¿Cómo andan? ¿A dónde viajan? ¿A dónde van? Bendito sea Dios, que vayan con bien. Gracias, igual. Excelente día para todos. Bueno, mira el paisanito, todas las manos en la bolsa, no ha despertado, es bueno. Ánimo paisanito, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Sabes que te lo llevas? Que me lleven. Ra, ra, ra. Ahí viene un órnibus. Ahí viene un órnibus, el que va para León. Ahí está, mire, ahí va el órnibus. Están llegando los autobuses. Bueno, y usted se preguntará qué estoy haciendo aquí. Bueno, pues le pregunto y le informo y le digo que dado a las fuertes lluvias que han caído, o cayeron este, esta semana, este sábado y domingo, pues acá se vino abajo, parte del cerro, y un puesto de las gorditas. Pues, pues, es el primer puesto, primer puesto, primer puesto, mire, ahí está. Ahí está la, la capilla, es capilla de la Virgen de Guadalupe, da. Vean, aquí está, Melesio Romo, buenos días. Ahorita deje que despierte el país, se está reseteando el paisanito, se está reseteando. Y le digo, mire, ahí está, se vino abajo, un derrumbe. Gracias a Dios, no, no agarró a nadie. Buenos días, a viajar, vámonos a viajar. Alan Ramírez, gobierno, te echamos a luz ahí en Mexicali. Pues, vea, a un lado aquí de la capilla, en honor a la Virgen de Guadalupe, un derrumbe, esto es por las aguas que cayeron entre sábado y domingo. Gracias a Dios, no agarró a nadie. Gracias a Dios. Y créanme, los puestos que están aquí, donde venden unas ricas y deliciosas gorditas, están muy sabrosas, pues, no pasó nada, mire, exactamente cayeron en el mero centro. Eh, mi Oscar, ¿cómo está? Ánimo, feliz inicio de semana para todas y todos. Oscar, fuerte abrazo, mi corto. Ahí está el corto, salúdelo. ¿Cómo andamos, cómo andamos? Acá se está reseteando, Oscar, mira, se está reseteando el paisanito. Se está reseteando, y yo también. Buenos días. Buenos días, ¿cómo es? Oiga, qué miedo. Oiga, qué miedo, mire, ya hemos pedido apoyo desde que tenemos aquí, y nada. Tenemos 14 años a central camionera, en que supuestamente nosotros empezamos a trabajar para que nos hicieran los puestos de concreto con la idea. Entonces nosotros por lo pronto pedimos apoyo a Coca-Cola y a Pepsi-Cola. Pero, este, no se ha hecho la obra que nos prometieron. Entonces te hagas de cuenta que qué es lo que quiere aquí, que haya un muerto, qué, y yo lo mande. No, vean nomás las rocas, se cayeron, oiga. Está peligroso. Oiga, ave maría purísima, vean nada más las rocas desde arriba, eh. Allá está muy feo. Señor Lorena Amanda, buenos días. Pues, horrible está. Ya sé. Ya sé, ya sé. Eh, eh, vengan, vengan, vengan. Gobiérnate. Sí, gobiérnate. Oiga, pues vaya que son un verdadero peligro. Yo pensé que se habían caído de aquí, pero ya alzando la vista, y mire, y aquí las rocas están a punto de venirse abajo, eh. Dios nos libre a un comensal, a ustedes mismas que están al interior de sus puestos, están... ¿Cademos el peligro? No, pues casi no, eh, casi no. ¿Cómo no? De tener muerte de... De que... Pues vea. Mire, allá también se están derramando, no es porque está una malla deteniendo las ya, pero toda la gira hasta allá. Y ya les dijeron al gobierno. No. No. Todavía no. No. Ya vinieron. ¿Cómo anda, amigo? Buenos días. ¿Cómo anda? Oh, anda bien activo usted. Ya estamos en las gorditas, calentitas. Bendito sea Dios. Yo creo que vinieron a darse la vuelta para que evidencien y chequen cómo están ahorita las... Pues los actos inseguros, ¿verdad? Que se están presentando. Completamente inseguro. Así es. Entonces, tanto para los comerciantes como para la gente que va llegando. Ahí para que... A ver si se puede llegar este video aquí a las autoridades o administraciones. Segurito me están viendo. Eso es... No lo tengan nada. Me estoy ni bien, chica. Que nos apoyen para que le den continuidad aquí a lo que es el muro. No queremos esta barda. Queremos el muro. Hace falta. Así es. Es un muro de contención. No es un gusto, ¿verdad? Ni un lujo. Es una necesidad. Exacto. Y es prioritaria porque, pues, aquí, pues, es un flujo de gente. Entonces, este... Es un acto inseguro tanto para los comerciantes como para las personas que están aquí. Mire, yo les digo. No es con el afán de estar jodiendo a la administración. Nada más que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar. Son áreas de oportunidad que se presentan, ¿verdad? Exacto. Es... Son áreas que están muy concurridas. Así es. Y es la seguridad de los comensales. Es la seguridad de ustedes mismas que están adentro de sus tabaretes, sus puestos. Dios no lo quiera, ¿eh? Que Dios no haya aplastado bajo el terror. Es lo que yo le decía. Lo que yo le decía. Ojalá y vengan los de obras públicas y hagan lo que se tengan que hacer. Tienen que salvaguar. Nosotros abrieron ahorita y dijeron que nomás iban a quitar esas piedras y unas piedras de allá arriba. Fue lo único que dijeron. Que la barda después. ¿Cuándo? No, es que ahorita vamos a andar en campaña y nos vamos a gastar la lana, ¿eh? O sea, también. Sí, vamos a andar en campaña. Nos vamos a gastar la lana. No, no, no. Porque les vamos a regalar despensas, semente, cuanta madre se venga. Y mientras, ustedes. Que necesitan la... Es esto, es esto. Esto es prioridad. Exacto. Así es. Y es bueno alzar la voz, no quedarse calladas. Bueno, que nosotros les dijimos ahorita que vinieron. Le digo, bueno, van a quitar nomás las piedras y las de allá. Y ya. Hasta ahí. Hasta ahí van a quedar las cosas. Y luego. ¿A poco piensan que esta peinadera va a detener? ¿Qué crees? Cheule, va a detener. También pesador, pero mire. No, pues, ¿cómo no es cantera? No, no se pone y le va a... Mire, mire, gente que nos sigue, vea. Esta denuncia es en tiempo y en forma. Allá cayó arriba del puesto una, mire. Mire, ya se nos chocó todo. Estuviera alguien adentro. A ver, ¿qué? A Dios. Mira mi alma. Eso, mi alma. Póngale sabor, mi alma. A ver, alma de mi alma. Y al lado. Eso, mi alma. Bueno, pues, aquí está. Está el llamado. Está el llamado para la gente de obras públicas. Ojalá y atiendan el llamado. Vea la gente que nos sigue. Nosotros estamos llevándole la imagen. Un derrumbe. Está muy mojada la tierra. Está muy mojada la tierra. Dígalos, pues. Vamos, vamos. A eso venimos. Esa es una. La puta es una. ¿Eh? Ah, y luego unas coladeras. Venga, venga. Ahorita vengo. Qué bueno. Aprovechenme, aprovechenme. No, 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 no. Aprovechen aquí. Aprovechenme, ¿por qué? Es que vean. La gente cada rato se cae allí. Y no es justo, vean. ¿Eh? Ay, estos son los buenos resultados. Bueno, pues. Eso, eso es lo que nosotros queremos, vean. No, oiga, esa es la parte 1, ¿eh? Sí. Oigan, se han caído, señora. ¿En serio? Se han caído, señora. Y no se ha hecho nada. Aquí se nos han rápido los tenis. Y con esos picotes. ¡Pas! No, ya déjalo roto. No se caía. Es que está bien feo, mira. No, pues. Es un. Es papá. Una persona se iba a caer. Dios nos libre. Sí, sí. Otra. De un minuto. Empezó el otro día. No se iba a caer. Y Dalia Martínez. Saludos a la señora reina. Ya te conocieron, hija. Ya te conocieron. Eres famosa. Eres famosa. Eres famosa. Ya, ya. Bueno, pues. Ahí está la denuncia. Ojalá, Dios mío. O sea, no es mucho. ¿Qué les cuesta a la gente de la presidencia? No les cuesta nada, señores, atender el llamado. Solamente que dejen de estar tras el escritorio. Vengan, atiendan a la gente. No les cuesta nada. El dinero no es de ustedes. El dinero es del pueblo. Y el pueblo manda. Estamos pagando renta. Vamos pagando renta. Ah, sí. Y ellos se desconcluso cuando venían las pipas a traer el agua. Y no le hacen nada. No hacen nada. No, y no hacen nada. Pues ahí está. Ya se me rompieron mis tenis. Alma, alma, alma. Dijan, no te lo partiste, alma. No te lo partiste. No te lo partiste. Ya, no lo rompieron. Pues ahí está el llamado. Ojalá, ojalá. Miren. Pues ustedes aquí es donde deben de valorar. Deben de valorar. Y la gente de las comunidades. Deben de valorar todo esto. No se dejen vender por una despensa. No se dejen vender por un... No sé. Por promesas. Vean, todo esto nos inmiscuye a todos. Todos viajamos. Una caída aquí. Se nos quebra un brazo. Dios nos libre. Cuando bien nos vaya. Tengo otra denuncia. ¿Quién más tengo? Por allá me decían. Yolanda Ramírez. Saludos a mis amigas. Saludos, mi Yola. Fuerte abrazo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí vienen esas también. Ya vienen por abajo también. Ya vienen por abajo todas esas y todo eso. No, pues ya está. La tela está... Es lo único que... Pero cualquier otro se va a caer. Ahí está. Ahí está. Juan Martínez. Se va a caer el pirún con la Martínez. El piter anda en el obr. ¿Vuelva? No, ya tiene rato ya, mi alma. Se va a caer el pirún con la Martínez. Sí. Se va a caer acá conmigo. Se va a caer arriba de mi puesto. Lo pion. Entonces, si le van a ver una barrida con pirún. A él. Exactamente. Por estar embrujada, mija. Le viene una buena barrida. Una barrida me va a caer ahí. Esta protegida ahí, chos. Con el pirún. Gracias, Millona. Gracias por sus buenos deseos. Andamos de pingo al tango, oiga. ¿Qué les entregamos? Que nos hagan un poco de coñado, de veras. Porque si es una necesidad. De hecho, han venido clientes, ¿verdad? Miren, no nos hacen casa ni con puestos. Nosotros hemos puesto... ¿Cuándo pagan de renta? ¿Cuánto pagamos de renta al mar? ¿Usted cuánto paga, mija? ¿Usted? 50, ahí. Deje ver la tarjeta. 1014 pesos. 1014 pesos por mes. Que vienen 151. Cada una. Cada una. Chéquale. A ver, enséñenme el ticket. ¿Por qué los me dicen qué? Y es para que le tuvieran unos puestos, pues, bien acondicionados. Miren las puertas, se nos están cayendo. Están con alambres. Buen mantenimiento. 51 pesos por... Por día. Día. 51 pesos por día. Pues, para que vea que no les miento. Ahí está. Y, la neta, la neta, sus puestos son precarios. ¿Qué son? Insolubles. La neta, deben de tener unos puestos acordes. O sea, bien. Y esto es por bien de los que vienen a consumen sus gordas. Ustedes los mantienen limpios, pero hace falta la atención, no nomás. Sí. ¿Verdad? Tanto pintura, como... Todo. Como en el mercado les cobran bien poquito. Y allá también. ¿Eh? No, pues, ahí está. Ay. Ve. Mire, ¿cómo están deteriorados, mire? Pues, están muy deteriorados, les digo. Y luego nos entra el agua, por allá andan chacareando. Andan bailando la danza. Sí. Ya traemos rumas. Una cosa es que nos gusta andar en los chacos, pero... Bueno, pues, aquí están las denuncias. Nosotros las estamos sacando al aire. Para que vean que nosotros, cuando hablamos, hablamos con fundamento. Tengan su ticket. Sigan pagando. No, el día de hoy, pues, ¿cuánta gente no ha venido, verdad? Que se han quejado, que por qué no... Las de los ranchos, ¿verdad? Dicen, es que es un servicio y es la principal aquí, central camionera. ¿Cómo va a estar así? No, oiga, y lo con todo respeto, todo eso es un foco de infección. Discúlpenme. Claro que sí. La verdad, yo, o sea... Véanme los ojos. ¿Cómo ando mal a yo, ire? ¿Ire? ¿Cómo ando los morbillos? ¿Ire? Ando bien mal a yo. No tengo tres días por todo esto, lo que está pasando. Pues, vean, es que... Y esto, ¿quién le renta? Y de todo hace esta mujer. Al ser la presidenta, toma tu corazón. Ay, es que será por ciento de lo que tú. ¿Quién? Ahí es la presidenta. Oh, pues, póngase al tiro, exijan. No, pues, es que mire, como tenemos aquí un comité, ¿verdad? Este, pues, han pasado muchas cosas. Este, de hecho, estamos enfermas varias personas aquí, compañeras. A mí me está dando muchas alergias, este, por lo mismo, como está aquí, ¿verdad? Todo, pues, el despapalle, ¿verdad? Muchas de las veces, este, queremos, este, hacer, deshacernos. ¿Qué más podemos hacer para estar bien? Si no se puede, queremos mantenimiento, queremos limpieza, queremos higiene. Y, sin embargo, los puestos, ¿cómo no los tienen? No nos han apoyado, ni con pintura, ni con nada de nada. Y renta estamos pagando, ni modo que digan que no. Exactamente, ¿qué se puede hacer? Y apóyenos, es mucho. Catorce años, estamos aquí trabajando ya, de pie. Llueva, truena, de la plaguea, aquí andamos. La verdad, ¿verdad? Gente trabajadora. Y luego, fíjense, ¿cómo atendemos a los clientes? De perdido ni un domo, ni una lona, ni nada. La pobre gente corre con sus gorditas y corremos nosotros allá a llevarlas. ¿Atrás de ellos también? Atrás de ellos y con la lluvia. Entonces, todo esto son perjudicaciones para nosotros. Ni un domo como ese, hombre, si hubieran detendido hasta acá. ¿Verdad, Reina? No tuvieran tanta suerte. Ahora, aquí no piden nada. Y bueno, estamos aquí con la presidencia de los locatarios que nos escucharon. Pues ahí está la denuncia, ahí está la denuncia. Miren, todo esto es un flujo de contaminación, a mí discúlpenme. Y esto lo debe atender quiénes son, le rentan estos puestos aquí a estas gentes trabajadoras. Desde muy temprano hasta muy tarde, ¿eh? ¿A qué horas llegan ustedes? A las seis de la mañana hasta... ¿Y se van? Diez de la noche. Diez de la noche, once. Con razón, nunca te voy allá en tu casa, tío. Nunca te... Hola, hola, ¿cómo está? ¿A dónde camina ahora? ¿Va a Guadalajara? ¡Ande, ande! Yo acabo de llegar de allá. ¿Por qué no me llevo? ¿A qué va? ¿Médico va? ¿A qué? ¿A los ojos? No, hicieron una cirugía. ¿Ah, le hicieron cirugía? ¡Ándele! Un matólogo. ¡Ándele! No, Dios me lo bendiga. Dígale a mi hija que salgo a las doce y quince. Ahí está, que sale a las doce y quince su papá. En el camión a Guadalajara. ¡A Guadalajara! ¿Qué hacen? No, al contrario, estoy para servir. En Raquel Rivera, exactamente, yo estoy en la central de Sombrerete, Zacatecas, y vea... Vea usted nada más los barrancos. Dios nos libre, Dios nos libre. Nosotros estamos haciendo una denuncia en tiempo y en forma, y es por parte de los locatarios, o locatarios, o las que venden sus gordas, quien están haciendo esto, y créanme lo que... Vea que aquel se viene de abajo. ¡Adiós! Y a mucha gente que está de hambre, Chago está loco, pues vengan. Y vean. Estuvan estos barrancos. ¿Quién los va a tapar? ¡La buena suerte! Nadie el derrumbe. Chela Villa, compartan, compartan, compartan. Mientras ustedes nos ayudan a compartir, paisas, hacemos más presión a las denuncias. Si ustedes nos ayudan a compartir, es más presión. Porque luego lo tiran a uno a León. ¡Ah! ¿Quién lo ve? No, y así ustedes, compartiendo todos, hacemos presión. Ahora no se pide nada fuera de lo normal. Vea esta roca, mire. Vea esta roca. Cae arriba de ese puesto, lo hace... Churro con cajeta. Miren. Y no exagero, o sea, mire. Esta es una de las pequeñas. ¿Qué le parece? Vea aquí al mastodontote. Mira, ahí están los derrumbes, mire. Y está latente. Está latente, mire. Que se venga abajo todo esto. Hasta el pirul. Hasta el pirul, mire. Yo le estoy pasando la denuncia en tiempo y en forma. Para que después no se diga que no se les informó. Miguel Ruiz en Varela. Compartan. Le digo, entre más compartamos, créanme, lo que más presión hacemos. Y no estamos pidiendo fuera nada de lo normal. Erick Eduardo Bañuelos Flores, Chago. No, ni de mi casa, ni de mi colonia. Porque yo solo no me soporto. Saludotes. Es lo único que se pide. Que usted venga. Nos puede tocar a cualquiera. Es el asunto hasta al azar. Vean las piedotas. No le estoy echando mentiras. No le estoy hablando al peso del menudo. Dios nos libre. Ahorita la tierra está muy remojada. Muy remojada. Y las lluvias van a seguir prevaleciendo. Mira, ahí ya le enchocaron las jetas al puesto. Mire. No le miento. O sea. Dios mío. ¿Por qué no tendremos un gobierno que sea consciente? Si este es un peligro. Es una bomba de tiempo. Es un peligro latente. Y ahí le pegó una. A su madre. Vean nomás. ¿Qué le parece? Su punto de vista. Ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir. Paisa. Yo estoy transmitiendo desde Sombrete, Zacatecas, México. Esto es la denuncia. Estamos en la central camionera. Estamos en la central camionera. Y esto es lo que está prevaleciendo. La gente pues tiene miedo. ¿Usted cree que un comensal. Que venga. Un comensal de los que vayan a bigotarse sus gorditas. Se van a arrimar. Se arriman. Madre que. Prefiero quedarme con hambre. Prefiero quedarme con hambre que arrimarme. A que se vaya a venir una piedra. Un derrumbe. Y le digo. Y esto es una contaminación. O sea. Ellos preparan. Aquí están muy sabrosos. Sus gorditas. Muy ricas. Pero los polvos. Y no son los polvos de esos caminos. Sino. Todo lo que esto ocasiona. Guadalupe Zamora. Fuerte abrazo. Guadalupe Zamora. Bendiciones. Gracias. Ojalá. Ojalá. Ciertamente. Se tiene que poner. Tener un plan. Un estratégico. Para poder. Retener las rocas. En un muro. Que se yo. Pero tienen que hacer algo. Ya. Ya. Y vámonos. Andrés. Ya venimos. Échenle ganas. Que es Dios. Quisir que no pasara nada. Pero tengan mucho cuidado. Hombre. Suena cotorreo. Fíjense mucho. Aquí estamos a la orden. Y también nos seguimos invitando. Que vengan a consumir las gorritas. Exacto. También. Las auténticas gorritas de sombrerete. Cada uno de los compañeros. ¿Cómo se llaman? Con Rosy. Gustavo una. Ahorita. Para decirte a Rosy. Miren. Los guisados que tenemos aquí. Son patitas con bistec. Miren nomás. Padre Santo. Miren nomás. Chiquito. Patitas con bistec. Tenemos picadillo. Frijolito. Y aquí se está guisando. Aquí se están haciendo al momento. Todo sabroso. Así es. Vamos a sus órdenes. Mítale una para que lo prueben. Oiga. Muchísimas gracias. Tú paisanito. Trabigotas, mijo. No, no. No, gracias. Ya nos dieron por la boca. ¿Ya nos dieron por adelantado? Ah, me dijeron. Juan Ibarra Serrano. Saludote, Juan. Mire, vean. Vean los hinchas. Cuando dicen que nomás las mujeres. No. Aquí ya no se hacen eso. Y aquí ya no hay este. Stigma ni nada. No, yo cuando hago a mí me quedan cachetonas. Ay, ya ni la hace. ¿En qué serio? Me quedan así como de lengua. Dije, ¿serán guaraches o serán gordas? No, ya ni la hace. Aquí son las auténticas gorditas. Ya los hombres. Bien chambiadorzote los hombres. Buenas noches. ¿Verdad? 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 Oscar, mi Oscarín. Ande, no. ¿Está quedando? ¿Dónde hay en el...? Ya está mi Oscarín. Mi corto, ya dijo viejón. Pues ve a la gente aquí. Las auténticas cortas. Ahorita solo te vengan a distraerse. Vengan a la central camionera. Echen el chisme. Echen el chal. Un rico cafecito. Ámeles, pues. Con permiso. Échele ganas. Dios me lo bendiga. Vale, gracias. Adiós. Así sea. Mira, pues ahí están los autoduses. La gente que va para Guadalajara. La gente que va para Durango. A las distintas estancias o entidades. Que Dios les bendiga en su camino. Y aquí está. Está haciendo frío, mire. Ahí se están tocando. Una, otra. Está haciendo frío. Está haciendo frío. ¿Qué tal de frío? ¿Sí hace? ¿Sí hace frío? No me cuelgues. No me marques. No tengo saldo. Venga, su paisaje. Vámonos. Ya dijo. Ahí tenemos de echarla perdiente, mi corto. Oye, paisamiento, pues. Está de antre, está de antre. Imagínese. Una piedrona de esas. En los frijoles. Anda, mijo. Me friega la muela. ¿Eh? La tumba, los potizos. Ay, el frío está pero sabroso. Pero está, se disfruta, hombre. Se disfruta el frío. Y aquí vamos nosotros. Ya nomás. Se sigue el cerro del sombretillo emblemático de nosotros los sombretenses. Que cuando uno va llegando. Y cuando viene de cualquier porte. A lo lejos. Desde la arena alcanza a ver el cerro del sombretillo. Y hasta suspiras. Como que sueltas todo el foie. ¿Ah? Y el día. Y el día. Irma Ríos. Saludotes para cañitas de Felipe Pescador. A toda la raza de Sainal. Para quien nos sigue. A través de nuestras distintas transmisiones. Pues esto es para el mundo. Compartan. Esto es. Sombrerete. Vámonos. Compártan. Ahorita regresamos con otra transmisión. Aquí andamos.